Era el año 2000, Nintendo estaba trabajando en un juego de la franquicia de Super Mario, solo que esta vez, el juego sería protagonizado por su hermano, Luigi. Este juego sería el título de lanzamiento para la Nintendo Gamecube. La idea principal de este juego eran los fantasmas. Así que crearon unos nuevos fantasmas, también volvieron los Bulls. Pero aquí se crearía también al Ray Buu, siendo el jefe final. Pero algo curioso de esta pelea es que aparece Bowser, bueno, realmente es un tipo de carcasa, pero es igual raro que aparezca así, de la nada. A partir de estas cosas algo extrañas, se tejió una teoría interesante. Pero como pueden ver con el título de este video, voy a desmentir los argumentos más comunes, uno por uno. Así que pónganse cómodos, porque esta vez hablaré de la teoría. Como he dicho antes, esta teoría barra creepypasta ha sido una bastante curiosa y extendida. He visto varias versiones de la teoría. Pero todas tienen la misma idea, la teoría en cuestión es algo así. Antes de Luigi's Mansion, Mario había logrado matar a Bowser de forma definitiva. En Mario 64, Bowser desapareció. Mientras que en Paper Mario 64 al final la plataforma en la que estaba explota y cae de una enorme altura. Después de eso, en la ciudad Toad se ve un cartel que dice, claramente que Bowser no volverá a causar problemas. Tras morir Bowser se convirtió en un Boo. Y como era rey de los Koopa, se volvió el rey de los fantasmas. Esto explica, a su vez, por qué le tiene tanto odio a Mario en Luigi's Mansion, el mismo dice que Mario le causó muchos problemas en el pasado, lo que no tiene sentido, ya que este es un personaje nuevo de la franquicia. Otro argumento a favor es que el rey Boo usa un disfraz o carcasa de Bowser, revelando su identidad a Lulil. Madame Claire Boy dice que ve la forma de Bowser, se cree que se refiere a la carcasa de Bowser, pero de hecho habla del rey Boo. Bowser y el rey Boo no han aparecido juntos nunca. Solo en Mario Kart, lo ve el Dash y Mario Slugers, juegos no canónicos. Todo esto nos puede dar a entender dos cosas. La primera es que las siguientes apariciones de Bowser es en realidad del rey Boo en otra carcasa. O la segunda, es que Luigi's Mansion es el final de la franquicia. Como podemos ver, si bien la teoría puede llegar a tener algo de sentido, analizándolo bien se pueden notar varias fallas, vamos por partes. Bueno, en Mario 64 si bien Bowser desaparece esto no significa necesariamente muera, esto es solo una representación de que fue derrotado. En Sunshine Pity Piraña desaparece y aparece en juegos posteriores. Con Paper Mario es algo más gracioso. Tal y como se confirma a partir de la puerta milenaria. Paper Mario ocurre en otra dimensión. Aparte de que, en los siguientes juegos aparece como si nada y ni siquiera se insinúa nada de la carcasa. Con eso de que se convirtió en Boo, es cuestionable ya que realmente no sabemos como surgen los Boo, de que especie y eso, es más, de hecho los Boo son su propia especie. Y también cuando Bowser muere. Se convierte en Dree Bowser. Tal y como se ve en juegos como New Super Mario DS. Sí. Quizás sea un poco raro que el Ray Boo odie a Mario cuando es un personaje nuevo de la franquicia. Pero, ¿y si no lo odia por algo que necesariamente le haya hecho a él? En el mismo diálogo, el Ray Boo menciona que odia la forma en la que Luigi aspiró a todos sus amigos. Obviamente habla de los Boo. Incluso detesta a las succionantes por esto. Y recordemos que Mario ha vencido a muchos Boo en el pasado. Y puede que lo tome como algo personal. Por eso menciona que Mario le causó a él muchos problemas en el pasado. Si esto no es suficiente, bueno. Realmente el Ray Boo ha sido vencido por Mario antes. En Mario Sunshine aparece como jefe en el Hotel Delfino. ¿Qué? ¿Que eso no cuenta porque es una creación de Junior? Bueno, en ese caso en el remake de Mario 64 que salió en la DS. Mario se enfrenta al Ray Boo. Y no me van a decir que Mario 64 va después que Luigi Mansion. Y sí. Soy consciente de que en el juego dice que se llama Big Boo. Pero esto fácilmente podía ser un error, ya que incluso tiene la corona y todo. Aparte de que en el juego la traducción no suele ser completamente precisa. Por ejemplo a Goombo se le llama en Japón Kuriki. Dando a entender que es el rey de los Goombas, cuando en la traducción al inglés solo se dice que es un Goomba gigante. También los nombres de los niveles son algo diferentes. Por ejemplo. Bobomb Battlefield se llama Bomsoldier Battlefield. Jody Roger Bayes Pirates Kobe. Y Diré, Diré Dox's Butterland. Acá dejaré la lista de los niveles en japonés y en inglés. En la descripción dejaré la página en la que encontré la traducción. ¡Suscríbete al canal! Este argumento aunque parece apuntar a que la teoría es cierta, en realidad no. Madame Claire Boy si bien dice que ve la forma de Bowser, si hablaba de la carcasa, ya que si hubiera hablado del rey Boo, ¿por qué no lo notó antes? Aparte de que, Claire Boy estaba buscando a Mario, y encuentra la carcasa, eso es porque tal y como se ve en la batalla final, la carcasa está en la pintura de Mario, o al menos muy cerca. Una teoría que yo tengo es que el rey Boo le dio vida a la carcasa, o al menos a la cabeza, lo que explicaría como aparece en el cuadro, y por qué parece tener vida propia. ¡Suscríbete al canal! El King Do, tenga una carcasa y luego se la quite. Como he dicho antes, no hay nada que apunte a que Bowser use carcasas o algo así. Con eso de que Luigi's Mansion es el final de la franquicia. Otro puede tener sentido. Pero hay un problema. Y es que hay algunas referencias a Luigi's Mansion en juegos posteriores. En Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, una de las armas de Luigi es una versión mejorada de las succionantes. El profesor Ygada Parks en Superstar Saga, y Partners in Time. En el primero de estos se dice que conoce a los hermanos, mientras que él tiene un papel importante en Partners in Time, ya que él es el que crea la máquina del tiempo. Como se pudo ver en este video, no parece que Nintendo haya querido hacer que Bowser haya muerto en algún punto de la franquicia. Las cosas que se dicen antes de la batalla son solo para generar dudas en el jugador y que avance en el juego. Una cosa de la que no hablé es que la risa del rey Boo es una versión más rápida de la risa de Bowser en Mario 64. ¡Ja, ja, 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 ja! Simplemente no lo mencioné, porque lo consideraba algo innecesario, ya que los Boo's tienen también la risa de Bowser pero acelerada. Yo realmente recuerdo bastante esta teoría, y se me hacía una muy buena. Pero no fue hasta hace poco que he notado sus evidentes fallas, de todas formas espero que hayas disfrutado del video, y nos vemos hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!